Seguimos informando en ProAgro y ya estamos a esta hora conectados vía Zoom con Eno Michels, él es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores de Soja de nuestro país, productor de la zona de Canindeyu, y seguimos desde ProAgro, desde Canal Pro, acompañando el avance de la Zafra 23-24, ya por eso lo molestamos. Don Eno, muchísimas gracias por el tiempo, ¿cómo están por ahí? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, estamos acá en el campo, yo estaba en ruta manejando, ahí paré y entré acá en una parcela para mostrar un poco dónde tenemos atrás mil soja recién germinada, y al otro lado tenemos donde se cosechó trigo, y por falta de lluvia que tenemos en el momento acá, todavía no se sembró. Muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición siempre para la teleaudiencia de Canal Pro, Don Eno, cuéntenos un poco justamente por sus zonas, estaba realizando el acto oficial de arranque de la Zafra, ¿qué tanto avanzaron hasta ahora? Ya nos mostraba un poco en las imágenes, si ya tiene algún cálculo en porcentaje, por ejemplo, del área de siembra, si ya terminaron por ahí, por Canindeyu específicamente. Bueno, nosotros de la APS hicimos el 1 de septiembre, la apertura de siembra en Nueva Esperanza, Canindeyu, en mi propiedad. Y ahí, seguido de esto, la gente empezó en los días que se siguieron la siembra de soja, pero tuvimos una falta de lluvia, estamos todavía acá sin lluvia, hoy el 5 de octubre, ya estamos con 20 días sin tener una lluvia acá, entonces está parada la siembra. Yo creo que en general estaríamos hablando de 35 a 40% de las áreas cultivadas ya sembradas de soja. Y hay algunos propietarios que todavía no sembraron nada, algunos con áreas más chicas ya sembraron todo. Pero estamos todavía con la expectativa que para domingo hay un buen pronóstico de lluvia, que tengamos una lluvia considerable. Pero estamos en buena época todavía de siembra, lo que va a comprometer el maíz afriña si se atrasa mucho la siembra de soja. Este porcentaje que nos da 35 a 40%, ¿es solamente Canindeyu o es dato país? Ya porque mencionaba que estaban hablando con APS de este tema. No, este es dato Canindeyu. Yo creo que Alto Paraná ya está más adelantado porque ahí sí hubo unas lluvias más. Yo tengo colaboradores de la APS de San Alberto que ya terminaron su siembra hacia Santarita también, Naranjal, ya está más adelantado. Creo que ahí ellos ya están tranquilamente arriba del 70% de su área de siembra ya plantada. Hay gente que está esperando para sembrar por Canindeyu específicamente, que sembrarían un poquitito esa soja que le llamamos media soja tardía, un poquitito también según lo que van viendo hasta ahora con este atraso de las lluvias. Y sí, creo que la gran mayoría de los productores ya están con la semilla en su galpón y ahora ya dependiente si es tempranera, ciclo más largo, sí o sí van a estar sembrando lo que tienen, ¿verdad? Porque no hay más forma de cambiar por otros materiales. Sí, hay que manejar la población por metro, por hectárea de granos. Si uno estaba en septiembre, tenía una siembra de 14, 15 semillas de soja por metro, ahora tiene que bajar a 10, 11 semillas para tener menos plantas, porque naturalmente la soja va a tener un tamaño mayor, va a crecer más y puede tener acamamiento, que decimos, la planta no aguanta en pie y se acuesta, se acama, como decimos, ¿verdad? Entonces, ahí sí va a afectar a la población. Entonces, el productor tiene que ahora estar manejando la cantidad de plantas por hectárea. Perfecto, Neno, pero por lo menos nos da el dato de que semillas hay disponibles. O sea, ¿insumos y semillas hay entonces suficiente ahora para poder trabajar también en esa zona del país? Sí, los productores siempre, nosotros siempre tenemos todo programado ya para la siembra. Tenemos la semilla, el abono, todo programado con antelación. Y suele pasar eso de algún retraso, pero estamos en buena época todavía. Y como dicen los productores acá de la zona, mejor que no haya llovido que pasar un vendaval como pasó Santarita. Entonces, es muy distinto tener, no llover y pasar una lluvia con viento fuerte que causa más daños también, ¿verdad? Don Neno, hablando de insumos, justamente implementos que necesitan para trabajar, Zafra 23-24, ¿cómo está el costo de producción? Y si puedo hacer un comparativo con lo que fue la Zafra 22-23. Bueno, nosotros tuvimos una baja de precios del abono. Año pasado estábamos hablando de hasta mil dólares la tonelada de abono. Este año tenemos abono a 600 dólares la tonelada. Entonces, creo que en términos generales el costo por etaria va a bajar algo. No tengo precisos los números, pero sí va a bajar el costo de producción. Pero también el precio del commodity también bajó, ¿verdad? Hoy estaríamos hablando de menos de 400 dólares la tonelada de precio productor. Entonces, estamos teniendo menos costos, pero también menos el precio del commodity de soja. Y está el precio del combustible también, que tuvo una variación importante. Y sí, tuvimos una variación de suba de precio, pero hubo una pequeña baja de precio también. Entonces, creo que en términos de costo del combustible no va a tener una variación considerable del año pasado. Porque vamos a estar hablando casi del mismo valor del año pasado en esta época. Don Eno, ¿hay soja, hay granos, Zafra 23 todavía en Silos? ¿Hay algún stock por allí o ya prácticamente está todo ubicado? No, hay, hay todavía. Justo hoy yo estaba en una empresa de Nueva Esperanza, el Grupo Apane, donde justo el presidente estaba hablando que se está embarcando soja. La soja que recién se comercializó, que hubo un pequeño repunte de precio a unos 20 días atrás. Y algunos productores aprovecharon a vender lo que tenían todavía. Entonces, hoy los Zilos están con alguna cosa de soja todavía, pero el stock de maíz es alto, porque el precio de maíz en relación a lo que se comercializó año pasado, este año estaríamos hablando de 30, 40% menos. Entonces, la gente resiste todavía en vender, pero de a poco se está comercializando. 30, 40% menos el precio del maíz, rubro maíz, ¿entendí bien? Sí, exactamente. Año pasado se comercializó el maíz a 210 hasta 220 dólares toneladas, precio productor. Este año estaríamos hablando a precio de hoy, 125, 127 dólares la tonelada. Nos mencionaba también usted el rubro trigo cuando empezábamos a hablar. ¿Qué tal salió por esa zona? Porque hay otros lugares en donde no tuvimos reportes muy positivos. Creo que el trigo realmente tuvimos un problema serio con la enfermedad, que fue la brusone y la quiberela. Son dos enfermedades que atacan el trigo y no hay un control, no hay un control preventivo. Y netamente es por el clima, por la temperatura, que el trigo quiere un clima fresco o frío, pero no extremadamente frío, pero no clima con temperatura arriba de 25 grados, con humedad. Entonces, tuvimos muchas parcelas con hasta 100% de su productividad. Bueno, y no con el tema de seguridad, cada campaña agrícola, yo siempre le estoy consultando a ustedes, a los trabajadores del campo, cómo se sienten, porque a ustedes les toca salir, ¿no?, a trabajar con las máquinas, a la chacra, kilómetros que tienen que viajar. Y también está siempre el tema de seguridad jurídica también, con relación a las propiedades que tienen que trabajar. ¿Cómo se sienten para esta Zafra 23-24? Bueno, nosotros en nuestra región, acá en Nideju, no tenemos ningún reporte de inseguridad de que haya algún problema con productores. Y creo que ya es un reflejo del nuevo gobierno que hay una confianza instalada también. Entonces, estamos muy atentos como gremio, pero no tenemos, no hemos tenido ningún reporte de problemas. Puede ser algunos problemas puntuales, pero no de invasiones. Buenas noticias, entonces, desde esa zona del país. Don Ero, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros seguimos pendientes del avance de esta Zafra de Soja, principal rubro económico para nuestro país. Ya en marcha la Zafra 23-24. Gracias a ustedes. Siempre y cuando creen interesante podemos estar hablando, porque es importante que nosotros del campo también le proveemos las informaciones del momento, cómo estamos, ¿verdad? Entonces, como suelo decir siempre, nosotros los productores tenemos nuestra empresa a cielo abierto. Nuestra empresa es un galpón sin techo. Y también el productor es muy confiante. Él siempre cree que mañana es mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana. Entonces, siempre estamos en la apuesta de seguir trabajando aún con adversidades de clima, de cualquier que sea, pero siempre seguimos trabajando y haciendo bien lo que sabemos hacer. Muchísimas gracias, don Ero. Saludos a todos los productores y agricultores del departamento de Canindeyú. Éxito para esta Zafra que ya está en marcha. Ero Mitchell es con nosotros. Él es productor de la zona de Canindeyú. Específicamente, él está Nueva Esperanza, pero también es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores de Sojas Cereales y Olaquinosas APS de nuestro país. ¡Gracias!